Un aplauso para ellos y también para Jocelyn Thomas Jocelyn Thomas Y Yanela Pandolfo Yanela Pandolfo Dos bailarinas del Rojo de Chile que van a someterse al veredicto de sus propios compañeros Yanela, Jocelyn También les quiero contar a ustedes y a todo el público que hoy día van a operar a la mamá de Lizetti Y entonces quiero invitar a todos a que nos acordemos de ella para que ande todo bien de tu mamá Y que ande todo bien, ¿ya? Bueno Llegó el momento Antes de que comiencen las votaciones Les quiero contar que de producirse un empate Van a ser los integrantes del Clan Rojo los que tengan que definir la votación En el caso de empate para Yanela y Jocelyn De lo contrario O de persistir el empate El jurado tomará la decisión Esta es una invitación para todos los jóvenes universitarios que estén en los años finales de su carrera El miércoles 19 de mayo de 8 y cuarto de la mañana a 2 y media Y Karen realizará en Casa Piedra el tercer foro universitario Profesionales del mañana Tres caminos, tres desafíos Este evento está destinado a compartir con los jóvenes la experiencia profesional De destacadas figuras públicas y privadas Exponiendo alternativas para el futuro desarrollo profesional de cada uno La inscripción no tiene costo alguno y podrán hacerlo por teléfono al 280-5331 O en www.icare.cl O enviar sus datos básicos a foro.icare.cl Muy bien, ¿me puede repetir la página? La página web es www.icare.cl O enviar sus datos básicos a foro.icare.cl Muy bien, ya lo saben Icare te invita Tres caminos, tres decisiones Vamos con Mauricio Pizarro Mauricio Pizarro Opción 6 ¿Por qué? Porque yo no voto por amistad Voto por talento Siempre he votado por talento Sí, también tiene, pero... Prefiero votar por la Yucelín ¿Pero ustedes son súper amigos? Aparte, además Pero encuentro que la Yucelín tiene un talento ¿Y si votara por amistad, habría algún problema? No, pero no me gusta a mí votar por amistad Te lo pregunto No hay ningún problema en votar por amistad María Pilar Ortega María Pilar Ortega ¿Usted sabía que iba a votar por... ¿Cómo que la estaba esperando? Sí, pues yo soy bruja ¿Ah? Soy bruja Ah, tú eres bruja Ya Yo te pediría que no te dé vuelta entonces ¿Por qué? Creo que está súper parejo Pero mi voto es porque... Bueno... Encuentro que las dos se fuerzan súper harto La Yenela se esfuerza súper harto Creo que eso ha superado mucho Y... Y también creo que puede dar mucho más Entonces... Por eso es mi voto Muy bien Hay un empate por el momento a uno Y le vamos a pedir a Eniger Quesada Eniger Quesada Opción 16 Que ya está recuperada de su lesión en el cuello Se le ve bien Hay dos votos para Jocelyn Eniger, ¿por qué? Bueno, la Yenela se ha superado bastante Pero... La Yocelyn no tiene tantas oportunidades como la Yenela La Yenela es joven Y puede seguir En esto Y superarse mucho O sea, usted está diciendo que la Yocelyn es... ¿Cómo? La Yenela es joven y... No, no No hay que... No, porque igual Pues tiene... Tiene más oportunidades Ah, ya Por usted más oportunidades ¿Cómo está esta sociedad? A los 25 años ya Una persona está liquidada Por favor Constanza Constanza Azúa Opción 5 ¿Por qué, Constanza? Porque me llega más ¿Ah? Porque me llega más que la Yocelyn ¿Te llega más? Pero yo a la Yocelyn la quiero mucho Pero... Muy bien Hablemos de Donasep Donasep Yo siempre trato de cuidar mi voz y mi cuerpo Pero hay algo de lo que ya no me voy a preocupar Porque Donasep Ultra Invisible Me entrega todo lo que necesito y sin darme cuenta Porque tiene telemalla en su centro Para mayor absorción Tela suave en bordes y alas Para evitar la irritación en la piel Con Donasep Con Donasep Máxima protección sin irritación Muchas gracias, Daniela Ese consejo se lo agradecen las mujeres de todo el país Pamela Gutiérrez Pamela Gutiérrez Opción 7 ¿Por qué, Pamela? Yo quiero premiar el gran esfuerzo que ha hecho la Yanela Porque ella sin necesidad de tener técnica Ha llegado muy lejos ¿Por eso? Sí, Jocelyn Ella tiene técnica También ha llegado a las mismas circunstancias Pero no se ha esforzado lo suficiente como Yanela Porque ella por no tener talento O sea, técnica tiene que forzarse el doble Muy bien Hay tres votos Para Yanela Hay dos votos para Jocelyn Melisa Sánchez Melisa Sánchez Opción 14 ¿Por qué? Estoy súper nerviosa La semana pasada Le di mi voto a Jocelyn Le di la oportunidad Y esta vez estaba tan... Eh... Confundida Que... Opegué una vez a Jocelyn Ahora le quiero apoyar a Yanela Estaban demasiado parejas Estoy súper nerviosa ¿Y ahora está confundida? No, porque ya voté Ok Pamela Lozano Pamela Lozano Opción 13 ¿Por qué? Porque es un gusto más personal Me gusta más Y porque la verdad no quiero que se vaya Un gusto personal Pablo Sandoval Pablo Sandoval Tú eres el último en votar Pablo Sandoval Opción 12 Don Pablo Como es tan importante el voto que usted va a emitir Yo le voy a pedir que se quede aquí O atrásito ahí donde yo tengo mi chaquetita Nos vamos los dos para acá Para que nadie se acerque Para que nadie lo mire Porque ya las miradas están bravas aquí Peligrosas Usted se queda conmigo Mire, yo aquí tengo un... Venga para acá Lo invito a mis sillones Mire, siéntese aquí Esta es mi oficina detrás del escenario Tranquilo Cuando quieras me pueden venir a ver Ok Nos vamos a hacer una pausa Usted piense tranquilo su voto Aquí se queda tranquilo No lo va a molestar nadie Vamos y volvemos Ya volvemos Pablo Sandoval Tranquilito Por lo menos ha estado tranquilo, ¿no? Opción 12 Por lo menos tranquilo Sin las miradas afuera Sin nada tranquilo Ya Pablo tiene que votar Hay cuatro votos para Yanela Randolfo Ustedes lo pueden ver en su casa Hay tres votos para Jocelyn Thomas De persistir el empate Tendría que votar el clan rojo Pero solamente los bailarines Y de mantenerse aún el empate Sería el jurado El que determinaría Quién sigue y quién abandona al rojo de Chile Ahí están las dos alternativas Yanela O Jocelyn O Jocelyn O Jocelyn O Jocelyn O Jocelyn Don Pablo La cámara lo va a acompañar Hasta el lugar donde usted estime conveniente votar Este voto es suyo, es personal Pablo Sandoval Y quédese tranquilo Opción 12 Vos de vos, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? A ninguna de las dos puedo darle la espalda, en primer lugar. Lo que no tiene Janela lo tiene Jocelyn, lo que no tiene Jocelyn lo tiene Janela y... No sé, creo que... Las dos no se merecen. ¿Por qué tú dijiste lo que votara la gente va a quedar en contra mía? Ah, perdón. Tú dijiste allá atrás, Rafa, por la que vote se van a ir todos encima, ¿por qué? Yo te lo sé. Igual cuesta de... No sé, lo dije, ¿no? Lo dijiste. Bueno, hay un empate. Janela, hay un empate. Jocelyn, hay un empate. ¿Qué podemos decir de Jocelyn Thomas, Jaime? Jocelyn Thomas, 24 años, experta en esta instancia del programa. Siempre te preguntamos por Felipito, tu hijo de solo tres años, alguien que nos hicimos la semana pasada. Yo pensé que no estaba, pues yo te manté, se hablaba el Día de la Madre y estaba acá. Jocelyn abrazó el baile como su profesión. Y me decía, lo quiero ver pronto, yo lo salí de... En el rojo de Chile representa la ciudad de Antofagasta, donde tiene una academia donde enseña el arte del baile y la danza. No lo ha pasado bien en el programa, te han suspendido presentaciones, ocultaste un esguince para seguir bailando y durante la semana pasada, cuando amenazabas con un repunte, otra vez quedas expuesta a la posibilidad de partir. Que te vaya bien, pase lo que quieras.